Una cosa que tú siempre has sido, que has hecho, es que tú tomas las oportunidades en tu vida. Tú no dices, ah, no sé. Cuando, por ejemplo, te llegó la oportunidad de Despierta América, de ser la chica del weather, a lo mejor la gente diría, ay, pero ser la chica del weather. ¿O qué pensaste tú en ese momento? Yo me acuerdo que me dijeron, queremos una chica que haga el weather, pero que sea presentadora, al mismo tiempo, o sea, que tuviera la capacidad de presentar. Yo siempre consideré que una pequeña oportunidad se puede convertir en una gran oportunidad. A veces ambicionamos mucho y somos muy ambiciosos, pero tenemos que entender que hay cosas pequeñas que pueden convertirse en las cosas más grandes. Y yo lo tomé. Cuéntales en lo que se convirtió, tu sección, en el weather. Llueve. Llueva, se caiga el cielo y truene. Lo único que tú quieres es que yo te traiga el weather. Y yo dije, ok. Y yo le empecé a poner mis toques, mis frases del día positivas, porque eso sí he tenido yo. No importa la situación en la que yo esté en mi vida, yo trato de ser muy positiva y de impartir algo bueno a la gente. Entonces yo quería decir mis frases positivas. Al final, siempre decías esa frase positiva. Teníamos esta cancioncita. ¿Y qué se inventó la canción? Mi jefa. Fue muy inteligente en ese caso, pero claro, yo le ponía el swing. Sí, claro. Es más, una.